Lo me lloro en luna, que yo ni te quiero Que tu alma dueña, que tu alma estrella, que abundan Que auscuna en el cielo Tengo corazón borrado, a golpe de sufrimiento Tengo corazón borrado, a golpe de sufrimiento Y por eso como viento, te vuelvo a dormir armado Y vuelvo rodento Yo no sé qué habrá pasado, has sentido que lo siento Pero en este momento, en que estuve amado Tengo corazón borrado, a golpe de sufrimiento Perdona, yo contigo perdona Que ya no me lo cumplió, que en mi locura me pido Yo no me lloro en luna, que en mi locura me pido Que ya no me lloro en el cielo